¡Hey! Hola amigos de GSM, ¿cómo están? Pues hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez vamos a eliminar cuenta de Google del Huawei G7 2018 Así es, vamos a eliminar cuenta de Google del Huawei G7 2018 Ya que a veces cuando muchos lo formatean en su teléfono Pues al momento de iniciar, les pide que se conecten obligatoriamente a la red de Wi-Fi Algo así como esto Ahora, ¿qué pasa si se conectan a la red de Wi-Fi? Pues más adelante les vuelve a pedir lo que es, o les pide Lo que es una cuenta de Google que hayas sincronizado anteriormente en el teléfono Pues, ¿y qué pasa si te olvidaste la cuenta, el correo o la contraseña? Pues aquí yo te tengo la solución para esto Muy bien, ahora sí, sin decir más, vamos a comenzar Lo que vamos a requerir es una de dos cosas O bien una red de Wi-Fi o bien una tarjeta SIM Pues en mi caso opto por una red de Wi-Fi Ya que no cuento con una tarjeta SIM con megas Si en caso voy a usar una tarjeta SIM, eh, con megas, eh Tiene que estar con megabytes de internet así para que podamos entrar a internet y todo ello Ok, en mi caso voy a usar una red de Wi-Fi Pasan a conectarse a su red, muy rápido, ok Se conectan a su red Una vez hecho esto, vamos a activar aquí lo que es el talback Para esto vamos a presionar ambos botones juntos El botón de volumen arriba y abajo, ambos al mismo tiempo A luna, a las dos y a las tres Ok, mantenemos presionado por un aproximado de cinco segundos Hasta que nos aparezca una opción como esta Ok, ya podemos soltarlo Le damos clic en la opción de aceptar Y otra vez presionamos los mismos botones Botón de volumen arriba y abajo Hasta que nos aparezca un menú del talback Perfecto, una vez estando ahí ya podemos soltarlo Y aquí vamos a dibujar una L Otra vez Hasta que nos salga este menú Aquí nos vamos a configuración de talback Presionamos dos veces seguidas Muy bien Aquí como verán no nos podemos movilizar ni para arriba ni nada de ello Pues lo que vamos a hacer aquí es con los dos dedos Nos desplazamos hasta una opción que dice exploración táctil La cual está habilitada, la cual la vamos a deshabilitar Dos veces presionamos Y aquí igual dos veces seguidas también Dos veces seguidas y ya se habrá desactivado Ahora sí mismo podremos movilizar tranquilamente En la cual ahora nos vamos a ir a donde dice ayuda y comentarios Ok, estando aquí presionamos la primera opción Donde dice Jet Starter with Voice La primera opción Ok, aquí nos vamos a esta opción de YouTube Le damos clic en el botón de YouTube Esperamos un momento Y aquí nos vamos a esta flechita de aquí A la flechita Ok, y ahora los tres puntitos Perfecto Ahora se va a abrir YouTube En la cual esto voy a ponerlo en pausa Y vamos a poner aquí en la opción de compartir En esta flechita también Y vamos a compartirlo por Gmail Ok, aquí le ponemos en la opción de omitir Y aquí le vamos a poner en agregar dirección de correo electrónico En esta parte, ojo ahí, le ponemos en hotlock, hotmail y live Aquí en la segunda opción Es la segunda opción de hotlock Ok, aquí le damos clic para básicamente poder escribir Aquí ponen una cuenta de Google que ustedes ya tengan Que ustedes sepan Perdón, no una cuenta de Google Una cuenta de hotmail que ustedes tengan Que ustedes sepan la contraseña y todo ello Cualquier cuenta que ustedes se la sepan Caso contrario, si no tienen pueden pues Probar este correo que voy a poner aquí B, C, M, subrayado B, R, B, A Subrayado Ok, ok, ok Se eliminó M, B, B, E, D Se eliminó, se eliminó R Se eliminó R, M Subrayado B, R, I, M, E Subrayado Ok, pueden copiarlo así, la cual voy a dejar por esta parte del video para que ustedes también puedan copiarlo Eso sí, en caso no tengan una cuenta de hotmail Pueden poner eso, no hay ningún problema en modo de prueba Ok, una vez hecho eso Pues la contraseña también voy a dejarlo aquí Pues si gustan pueden iniciar con esto Caso contrario, como ya dije Pues traten de poner una cuenta que bueno Ustedes sepan que ustedes tengan el correo y la contraseña Y nada más Un correo, una cuenta de hotmail básicamente Y iniciamos sesión Pues esperamos un momento Y esto ahora vamos a cambiarlo Y le ponemos en la opción de nunca Ok, y ahí le damos en la opción de siguiente Ahora le ponemos aquí en Perfecto, aquí nada más le damos en siguiente Y ahora nos vamos a la opción de donde dice ir a Gmail Aquí nos vamos a las opciones, a los tres puntos Y le ponemos en configuración Muy bien, aquí otra vez en los tres puntillos Y en administra cuentas Aquí le ponemos en la primera opción Y ahora deslizamos hasta la última opción donde dice sistema Ya desde aquí es muy fácil Ya pueden continuarlo muy fácil Aquí nos vamos a donde dice restablecimiento Vamos a restablecer la primera opción No se vayan todavía a la última opción La primera opción donde dice restablecer todos los ajustes Ok, voy a retroceder Parece que se ingresa a otro lugar No, no, perfecto Estamos en restablecimiento, ok Aquí restablecer todos los ajustes Perfecto, aquí nos vamos a restablecer todos los ajustes Esperamos un momento a que esto pueda cargar Ok, esto básicamente está restableciendo solamente los ajustes No los datos de fábrica y nada de ellos Esperamos un momento Nada más hagan tal y como lo hago yo Pues iba a estar Va a salir en un, amigos míos Pues nada más esperamos un momento aquí A que esto se pueda restablecer Una vez que esto finalice Lo que vamos a hacer es reiniciar el teléfono Vamos a apagar y prenderlo Ok, esperamos un momento Esperamos a que esto se pueda restablecer Ok, perfecto, ya ha terminado Una vez que haya terminado Lo que vamos a hacer es reiniciar el equipo Ok, aquí Reiniciar y reiniciar Esperamos un momento a que esto se pueda reiniciar Ok, recuerda que si el video te está sirviendo Básicamente no olvides dejar tu like Tu comentario Y suscríbete al canal Y activa la campanita Para seguir haciendo yo más videos como estos Pues básicamente eso me ayuda mucho A mí para ello Para seguir haciendo más videos Dejarte un like Y suscríbete al canal Ok, esperamos aquí un momento Para que esto se pueda terminar Ok, más momento Esto ya está a punto de terminar Ok, muy bien Una vez que haya terminado de reiniciarse Nos va a botar un menú como este Pues básicamente es el menú de Huawei Pues ya Nos vamos a ajustes otra vez Otra vez a la última opción Donde dice sistema Aquí nos vamos Donde estamos A la primera opción Donde dice acerca del teléfono Esperamos un momento Aquí activamos lo que es El Compilación Donde dice compilación Vamos a presionar Unas tres a cuatro veces seguidas Hasta que nos aparezca aquí Un Este Que ya somos desarrolladores O programadores Ok, vamos a presionarlo Perfecto Dice ahora ya es un desarrollador Ok, ahora vamos a retroceder Y Nos vamos A la opción de Aquí Se habilitó aquí una nueva opción Donde dice opciones Del desarrollador Ingresamos ahí Y vamos a habilitar Donde dice habilitar desbloqueo OEM Habilitar Ahora retrocedemos Y nos vamos a restablecimiento Y aquí nos vamos a restablecer Datos de fábrica Y aquí está la cuenta Básicamente que hemos puesto Hace un momento Y Ahora sí vamos a restablecer Y restablecer otra vez Y pues nada más Nos queda esperar Básicamente el teléfono Se está haciendo otra vez Un formateo Pero en modo manual Caso contrario Que esta vez Ya no nos va a pedir Que una cuenta Que hayamos sincronizado No nos va a pedir Una red wifi obligatorio Pues ni nada Y yo simplemente Tenemos que esperar aquí Un momento Pues bueno y nada Pues este Como ya sabemos Un reinicio Un formateo Demora un aproximado De entre 3 a 4 minutos Así que voy a cortar De aquí el video Para ver Pues aquí voy a poner El tiempo Para ver en cuanto tiempo Se me ha tardado a mi En formatearse Esto va a cargar Va a aparecer Huawei Va a tardar en ahí Un aproximado de 4 minutos Como ya dije Pues entonces Ya vuelvo Voy a cortar de aquí El video Muy bien Acaba de culminar Con el formateo Con el encendido Perfecto Una vez estando aquí Pues ya podemos Continuar Ok Básicamente cuando eso Termine el formateo Que básicamente Tardó en un aproximado De 4 minutos No estoy seguro Muy bien Ya ok Aquí dice Pues aquí ya pueden Seleccionar su idioma Su país Lo que sea Le dan en la opción De siguiente Ok Ahora si le podemos Poner en la opción De omitir Acepto Acepto también Voy a deslizar aquí Ok Aquí también La opción de acepto Aquí Claro Esto Acepto Y deslizamos Y aquí hay otro También para ponerle Acepto Ok Perfecto Siguiente Muy bien Y aquí ya le podemos Poner en la opción De omitir Omitir Pues como verán No estoy conectado A ninguna red de wifi Pues ya le podemos Poner omitir En la opción Más Más Aceptar Pues esto está muy fácil Aquí le podemos Simplemente en la opción De confira como dispositivo Nuevo En la opción De omitir Aceptar En la opción De ahora no Omitir Pues ya eso sería Todo por este video En verdad espero que os guste Esto está muy chido Muy bacán Pues como esto está muy fácil Muy fácil De cómo Poderlo Cómo poder hacer Este Este Pues ya Como ya podremos ver Se encuentra sin ninguna Cuenta de Google Ni nada de ello Pues esto Este problema ha sido solucionado Espera que Básicamente espero que os haya gustado Este video Espero que bueno Que si os haya gustado Que hoy os haya servido Principalmente Si estás haciendo un video Suscribirte al canal Que pues voy subiendo videos Cada dos o tres días Suscríbete al canal Activa la campanita Y deja tu buen like Si te sirvió Así que Pues amigos míos Yo me despido Esto es Yasema Prime Y yo pues Yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Chao